hola hola aventureros espero lo están pasando súper 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 bien chicos bueno aventureros ha pasado algo muy malo porque le han robado el teléfono a mariana y se han perdido muchos muchos vídeos y muchas fotos y muchas cosas importantes muchos datos personales de ella y también chicos les robaron le robaron todos sus ahorros ustedes saben que eso es algo que con mucho esfuerzo ella ha logrado pero chicos no se sabe todavía quién es ni cómo fue porque mariana subió unas historias a su cuenta de instagram con un teléfono prestado aquí está una historia de la que ella puso ya pues chicos mi teléfono me los robaron el sábado tengo este prestado y me robaron todos mis ahorros no le estoy pasando bien chicos hay que darle apoyo a mariana ustedes saben que con mucho esfuerzo ella ha logrado todo eso y ahora me pasa esto tan malo pero chicos subió otra historia donde se la dejaré más adelante aquí ella dejó otra historia no saben todo lo que he tenido que vivir y las malas noticias no paran perdí todos los borradores y reel y tiktok que les tenía perdí vídeos grabados tiempo y esfuerzo perdido todo el día en el banco tratando de recuperar mi dinero y mil cosas más así que chicos hay que darle mucho apoyo a mariana porque le han robado su teléfono también sus ahorros y ustedes saben que hay muchas muchas cosas importantes qué estás esperando eso no va a pasar i vamos a hacer un pacto de amigas entre nosotras no hay que ser payasas porque la que es payasa cae gorda chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!